hola hola chicas chicos bienvenidos de nuevo a otro vídeo en esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera de estrellas que me habían pedido mucho no es igual que la que ustedes me estuvieron pidiendo ya que no quiero hacer un diseño que ya alguien más hizo y después me reclamen por eso así que estoy haciendo este diseño para ustedes espero que les guste como siempre les digo si comparten una foto del diseño en sus redes sociales no olviden darme el crédito y esta pulsera la pueden hacer el tamaño que ustedes quieran por aquí les voy a estar dejando las medidas para cada tamaño de pulsera y antes de continuar las invito también a seguirme en mis redes sociales instagram snapchat y facebook y no olviden suscribirse a este canal para que no se pierda ningún vídeo y bueno ahora sí vamos a continuar con este vídeo en esta ocasión voy a estar utilizando estos dos colores de delicazón en el color azul y uno en el color plateado y estos delicazón en el número 11 0 y yo los compro en la tienda hobby lobby también voy a estar utilizando este hilo de nylon este es de la marca vida nun el tamaño medida de este hilo es en la letra d voy a utilizar el color negro y también voy a estar utilizando estas agujas de estos los compro en la tienda walmart voy a estar utilizando una del número 12 ya coloque el hilo en la aguja y estoy colocando un metro y medio para esta pulsera vamos a necesitar al menos unos cuatro metros de hilo pero yo les recomiendo que conforme vayan avanzando y necesitando más hilo lo vayan colocando esto va a evitar que se les esté enredando a cada rato voy a comenzar pasando esta mostacilla esta la voy a estar utilizando para detener mis delicaz así que esta puede ser en el color que ustedes quieran a paso por el hilo voy a dejar unos 15 centímetros de hilo al final ahora paso mi aguja por la mostacilla voy a hacerlo una vez más ahora voy a tomar 11 delicaz en el color plateado las voy a pasar por el hilo hasta donde tengo mi mostacilla aquí como pueden ver mi mostacilla está deteniendo todas mis delicaz ahora voy a tomar una del hilo en el color plateado y la voy a pasar en esta voy a dejar una paso mi aguja en esta del hilo tomo otra del hilo en este color dejo esta siguiente y paso mi aguja en esta tomo otra del hilo en este color plateado tomo otra del hilo en este color plateado dejo una de aquí paso mi aguja en la siguiente como de nuevo otra plateada dejo esta del hilo y paso la aguja en esta de nuevo tomo otra del hilo en el color plateado voy a dejar esta que sigue paso mi aguja en esta otra aquí ya nada más nos queda una del hilo en este otro lado ustedes saben que para ser peyote necesitamos múltiplos de dos en este caso coloque 11 delicaz para comenzar entonces no están siendo dos y dos ya que sobraría una entonces aquí lo que voy a hacer es tomar otra del hilo y en vez de continuar me regreso en esta hacia atrás ahora aquí lo que vamos a hacer es pasar nuestro hilo hacia acá así voy a tomar otra del hilo en este color plateado la voy a pasar en esta ahora tomo un azul la paso en esta siguiente tomo otra azul la paso en esta tomo otra azul la paso en esta ahora tomo otra plateada ahora tomo otra plateada y la paso aquí ahora me regreso tomando una en el color plateado la voy a pasar en esta tomo otra plateada la paso en esta azul tomo otra plateada la paso en esta azul tomo otra azul y la paso aquí en esta siguiente azul ahora vuelvo a tomar el plateado la voy a pasar en esta de aquí aquí de nuevo tomo otra plateada y de nuevo la voy a pasar hacia atrás así que nos regresamos hacia atrás aquí pasamos el hilo hacia acá y de nuevo tomo una plateada la paso en esta que me queda enfrente ahora tomo otra azul la paso en esta que sobresale tomo otra azul la paso en esta tomo otra azul la paso en esta ahora de nuevo tomo otra plateada y la paso aquí ahora vuelvo a tomar una plateada me regreso hacia esta aquí tomo otra plateada y la paso aquí tomo otra plateada y la paso aquí y la paso aquí ahora de nuevo tomo un plateado esta la paso en esta de aquí de nuevo tomo otra plateada y aquí me voy a regresar tomando esta de aquí ahora aquí de nuevo el hilo lo pasamos hacia acá vuelvo a tomar una plateada y la paso aquí esta delica de aquí nos va a quedar un poquito floja ya que solo pasamos el hilo hacia acá pero cuando regresemos con las delicas de acá va a quedar bien asegurada cuando pasemos el hilo aquí ahora voy a tomar de nuevo el azul paso esta aquí en esta azul tomo otra azul la paso en esta de nuevo una azul la paso aquí una plateada ahora aquí de nuevo me voy a regresar con esta en el color plateado recuerden que colocamos una delica en cada espacio que nos va quedando así que esta la paso aquí ahora tomo el color azul la paso aquí otra azul la paso en esta de nuevo voy a tomar una plateada y me voy a regresar aquí acomodamos la delica acomodamos la delica otro azul otro azul 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 de nuevo me regreso con un plateado lo paso en esta azul ahora voy a tomar de nuevo el azul este lo paso aquí de nuevo azul de nuevo azul azul otro azul otro azul azul tv ahora aquí de nuevo azular lo celi lado me regreso en esta y de nuevo paso mi hilo hacia acá ahora de nuevo voy a tomar el plateado paso uno aquí y vuelvo a tomar el azul paso este aquí como otro azul lo pasó en el siguiente otro azul ahora tomo un plateado y lo paso en este plateado me regreso tomando un plateado lo paso en este plateado como otro plateado vuelvo a tomar el azul lo paso aquí otro azul de nuevo todo el plateado este lo paso en este tomo otro plateado y me regreso en esta delica ahí está de nuevo paso el hilo hacia acá y me regreso pasando este plateado aquí en el otro plateado que me queda enfrente de nuevo voy a tomar el azul paso este aquí como otro azul la paso en esta otro azul ahora tomo un plateado lo paso en esta de nuevo tomo un plateado y me regreso hacia atrás como otro plateado lo paso en este azul ahora tomo un azul y lo paso en este de nuevo azul de nuevo voy a tomar el plateado la paso en esta tomo otra plateada y aquí me voy a regresar tomando esta hacia atrás recuerden que aquí pasamos el hilo hacia acá de nuevo voy a regresarme tomando una plateada tomo un azul una plateado una azul una esta una una چ ahora me regreso pasando una explotación ahora me regreso pasando una plateada ahora voy a continuar pasando una plateada en cada espacio aquí ya estoy terminando me voy a regresar tomando está hacia atrás ahora me voy a regresar pasando una plateada en cada espacio ahora me vuelvo a regresar voy a tomar esta de aquí y voy a continuar de nuevo pasando una plateada en cada espacio ahora voy a regresar ahora aquí de nuevo me regreso porque está de nuevo voy a regresar me pasando una plateada en cada espacio y y y de nuevo me voy a regresar pasando una plateada en cada espacio y 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 plateada y la paso en esta ahora me regreso hacia atrás tomando una plateada vuelvo a tomar otra y la paso en esta azul ahora aquí de nuevo voy a tomar el azul voy a pasar está aquí como otra y la paso en esta sur ahora tomo una plateada de nuevo una plateada y me regreso en esta aquí estamos comenzando nuestra siguiente estrella entonces vamos a repetir las vueltas que ya habíamos hecho atrás hasta tener las estrellas que ustedes necesiten para el largo de pulsera que ustedes estén haciendo así que yo voy a continuar aquí haciendo esto hasta tener el largo necesario recuerden que van a necesitar poner más hilo conforme vayan avanzando ya que esta pulsera es un poquito larga y se lleva mucho hilo así que cada que necesiten y lo pueden colocar más ya tengo un vídeo donde les muestro cómo colocar más hilo así que si necesitan ayuda les voy a dejar ese vídeo en la descripción aquí estoy terminando yo estoy haciendo 9 estrellas para esta pulsera como les dije sólo tienen que repetir esta primera estrella que hicimos y dejar el mismo espacio entre cada estrella aquí al principio deje un espacio muy pequeño así que al final voy a dejar el mismo espacio que deje aquí aquí como pueden ver ya formé la figura de la estrella así que ahora sólo voy a continuar pasando un plateado en cada espacio ahora aquí me regreso de nuevo poniendo un plateado en cada espacio ahora ya por último vamos a cerrarla por el momento voy a dejar esta pulsera aquí y voy a tomar otra aguja con hilo ya tomé otra aguja y estoy colocando un poco de hilo más o menos unos 30 centímetros ahora voy a pasar 8 delicas en el color pateado las paso por el hilo ahora tomo otra delica voy a dejar una paso mi aguja en esta que sigue tomo otra delica dejo una y paso la aguja en la siguiente de nuevo tomo otra dejo esta y paso la aguja en la siguiente tomo otra dejo esta y paso la aguja en la siguiente ahora me voy a regresar pasando una delica en cada espacio aquí de nuevo voy a regresar pasando una delica en cada espacio y así voy a continuar pasando una delica en cada espacio de ida y vuelta hasta tener 5 delicas en cada hilera aquí pueden ver tengo 2 en esta, en esta tengo 3, 2, 3, 2, 3 vamos a continuar hasta que tengamos 5 en cada hilera 5 en cada hilera 6 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 en cada hilera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a unirlo haciendo una especie de taquito. Vamos a unir las orillas. Así que cada delica va a quedar en el espacio que tiene el otro extremo. Así que tomo esta delica de acá y paso mi aguja en la siguiente delica del otro lado. Ahora tomo esta del lado contrario y tomo esta de este lado de acá. De nuevo hago lo mismo con esta de acá y tomo una del otro lado. De nuevo hago lo mismo con esta y tomo esta de acá. Así ya queda unida, queda esta especie de barrilito. Voy a pasar mi aguja en esta que queda suelta aún y paso mi aguja en estas dos. Ahora voy a ir pasando mi aguja hasta el medio. Recuerden que son ocho hileras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces voy a pasar mi aguja hasta acá. Esta es la vuelta número cuatro contando de aquí a acá. Una, dos, tres, cuatro. Para acá queda una, dos, tres, cuatro. Entonces vamos a estar utilizando esta, la vuelta número cuatro de aquí a acá. Y la vuelta número cuatro de este lado aquí. Así que voy a tomar esta delica y la voy a pasar en esta que me queda aquí. Tomo otra y la paso en esta. De nuevo tomo otra, la paso de regreso en esta. Tomo otra, la paso aquí. Paso esta hacia acá. El largo de esto va a depender de cada quien como quiera que esté largo. En este caso yo lo voy a dejar así. Coloqué cuatro delicas en cada lado. Ahora aquí voy a tomar la pulsera y en uno de los extremos voy a estar colocando esta. Lo voy a colocar aquí. Aquí es donde lo voy a colocar. Voy a pasar mi aguja en esta. Tomo esta delica de aquí. Me paso aquí a la siguiente delica. Así ya quedó unida. Ahora voy a asegurar bien este hilo pasándolo entre las delicas para que quede bien asegurado. Y ahorita regreso. Ya terminé esta parte, ya sujeté los hilos. Ahora voy a terminar esta otra. Voy a pasar mi aguja en estas dos. Paso mi aguja en esta de aquí. Y tomo esta. Ahora aquí voy a tomar dos telicas. Y voy a pasar mi aguja en esta. Ahora paso mi aguja en estas dos. Paso en esta azul. Voy a tomar esta hacia abajo. Tomo otra delica. Voy a dejar esta. Y paso mi aguja por estas otras. Voy a ir pasando mi aguja por estas. Hasta dejar una. Dejamos una. Y tomo otra. La paso hacia esta de aquí. No hay que apretar mucho el hilo. Así que quede un poquito flojo. Ahora voy a pasar mi aguja de nuevo hacia acá. Para pasarla por todas estas telicas que acabo de poner. Y después la voy a pasar hacia acá. Para que quede bien sujetada y no se desate. Y así ya terminaríamos con los broches. Si ustedes quieren pueden hacerle algo diferente aquí al final. En este caso yo la quiero así sencilla. Así que voy a pasar mi aguja hacia acá. Y después la voy a perder hacia las telicas de acá. Ya les sujeté los hilos. Ahora para abrocharla tenemos que pasar este. Dentro de esta otra. Y bueno chicas así ya queda terminada esta pulsera de estrellas. Espero que les haya gustado. No olviden que si la comparten en sus redes sociales me den el crédito. Y también les invito a seguirme en mis redes sociales. Instagram, Snapchat, Facebook. Y bueno eso es todo por este video. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye. Chau. 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 Gracias.